El área del Gran Miami está constituida por los condados de Deid, Broward y Monroe, con más de 3 millones y medio de habitantes. Esta zona es el puente financiero y económico entre Estados Unidos y América Latina, y parte de su atractivo radica en su mezcla de idiomas y culturas, y su extraordinario clima y estilo de vida. El Gran Miami es escenario de grandes desarrollos y centros financieros, y es considerado como un excelente mercado de negocios por su estabilidad y seguridad. El estado de la Florida promueve la inversión extranjera, estableciendo bajos impuestos para la compra-venta de inmuebles, y creando organizaciones destinadas a orientar a los que desean incorporarse a este mercado. Otra de las facilidades que brinda Miami es el idioma, ya que al ser una ciudad bilingüe, incorpora a aquellos que no hablan inglés. Hay varias razones por las que el sector inmobiliario es considerado como un gran generador de ganancias. En primer lugar no se necesita pagar el 100% del valor de la propiedad, ya que existen excelentes opciones de financiamiento, aún para los inversionistas extranjeros. Otra ventaja es que no se requiere de un estricto control por parte del inversionista, y puede monitorearse a distancia. Eso resulta muy atractivo para aquellos que quieren comprar inmuebles desde el exterior, para posteriormente rentarlos.